Presidente Piñera, pero fundamentalmente lo voy a decir en simple, yo no le creo absolutamente nada al presidente de este gobierno porque lo que dicen no lo hacen y piensan totalmente distinto y lo más grave de todo esto, diría yo, es que a un gobierno que ya no le cree absolutamente nada, nadie sabe lo que va a pasar en el país después de septiembre. Este gobierno está haciendo todo lo posible para que parlamentarios en algún minuto por incumplimiento de la constitución y de las leyes y de sus obligaciones como presidente una acusación constitucional. Yo siempre lo he dicho, el estallido social, el plebiscito de salida, el plebiscito de salida, yo te quiero decir que ese plebiscito de salida para la nueva constitución puede ser también un plebiscito de salida para el propio presidente de la república, porque si llega a ganar el rechazo, este gobierno tiene que irse, tiene que renunciar el gobierno, muy democrático será, porque la verdad que lo que han hecho en estos meses de gobierno, lo que han hecho en estos meses de gobierno demuestran que ya rompieron el rating, ya es un verdadero récord Guinness, es el peor gobierno de la historia de Chile. Y esta no es oposición por oposición, es la realidad, falta de certeza, incertidumbre. Hoy día una cuenta, cuenta de qué, de dos meses en que no se ha hecho nada, es la repetición de un programa de gobierno que es el mismo programa de la convención constituyente. Por eso yo he dicho que el presidente es cómplice de la convención constituyente y en las aberraciones constitucionales que se han aprobado. Fuerte las declaraciones que le hace nuestro periodista Ignacio Oliva, el senador Iván Moreira, dice que si finalmente el 4 de septiembre gana el rechazo en el plebiscito de salida de la constitución, el gobierno tiene que irse. Ciudadanos, lo escucho. Oye, una paradoja. El acuerdo para convocar un plebiscito y una nueva constitución es una decisión de un grupo de senadores con el gobierno de Piñera. Y ese acuerdo decía que era página en blanco, plebiscito de entrada y salida, con quórum de dos tercios que lo impuso la derecha para asegurarse que no pudieran aprobar normas que no tuvieron amplio respaldo. Y además que si querían hacerlo los políticos, querían que lo hiciera la constitución los que no eran políticos. Casi el 78, 79% dicen que quiere una nueva constitución. Y casi el 80% dice que quiere que no la hagan los políticos. Y Iván, igual que yo, es político. Con la diferencia que yo me di cuenta que había que hacerse un lado. Iván todavía no se da cuenta que está hablando de Cera fuera de contexto. ¿Cuál es la responsabilidad de los senadores que aprobaron este acuerdo? Ustedes fueron los que insistieron que fuera con dos tercios. Ahora quieren que no sea con dos tercios porque las reformas, por menos a dos tercios, serían democráticas y se les pone el dos tercios. Que la derecha, que Iván Moreira defendió en el Congreso, yo lo escuché a todos, ahora dicen que no es democrático. Yo, francamente, creo que el nivel de mediocridad que está existiendo en ciertos sectores, particularmente la derecha que no tiene proyectos, porque le echa la culpa a un gobierno que lleva dos meses y medio. Y bueno, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno de la derecha que desbancaron la constitución, que desbancaron el sistema previsional, que destruyeron la economía del país? ¿Cuál es la responsabilidad, Piñera, que destruyó el país? Lo entregó destruido. Y hace unos días atrás, y cierro, escuché un grupo parlamentario republicano que decían que había que recurrir a las Naciones Unidas, mandaron una carta pidiendo la intervención de las Naciones Unidas. Por el conflicto de la macrozona azul. Exactamente. ¿Qué significa recurrir a las Naciones Unidas cuando hay desgobierno? Que viene una fuerza multinacional, los cascos azules. ¿Y cómo se reclutan? Soldados bolivianos, soldados peruanos, soldados argentinos desfilando por las calles de Chile tomando control de la Araucanía. Eso es lo que quieren. O sea, el nivel de confusión que hay en el Congreso, el nivel de demagogia que hay en el Congreso para llamar la atención y salir a los medios, ha empobrecido la política de una manera horrorosa. Yo salí corriendo. Asumí que no era mi espacio, y porque estimo que no había ninguna relevancia, no hay ninguna fuerza creativa allí. Pero ahora están diciendo, aproben la Constitución, pero nosotros por simple mayoría la vamos a cambiar y la vamos a hacer a nuestra pinta. O sea, el gatopardismo llevado a un nivel que no tiene precedentes en la historia. Asuman lo que decidieron. Yo estuve en contra. Soy el único senador que no estuvo de acuerdo con este proceso. Porque tenía muchas dudas, y lo dije. Pero todo esto que están ahora hablando en contra del proceso constituyente, fueron los que lo aprobaron. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los senadores? Ese senador Moreira tiene memoria para recordarse de las cosas que dice y hace en el Congreso. Iván, y ahora que te haga a un lado. Te doy mi ejemplo sencillo, no se pierda. Hay mundo fuera. Pero cuando uno ya está tan perdido y habla por hablar, creo que es mejor hacerle un favor al país. Hazle un favor a tu patria, Iván. Eres buen tipo. Pero uno va para el senador. No te da. Quiero un análisis también de Mónica, de Cristian. Cristian, escuchemos. Sí, bueno, a ver. La política está ligada desde hace muchos años, décadas ya, está ligada al mundo de la televisión, al espectáculo. Y creo que en ese contexto, muchos honorables, de izquierda y de derecha, se han confundido, como el senador Moreira, se han confundido y piensan que muchas veces la política también es espectáculo. ¿Por qué? Claro, porque le ponen un micrófono al frente, le ponen una cámara, o están en un canal de televisión, o están en una radio. Pero claramente, los buenos políticos, y una de las cosas que yo rescato de la presentación de hoy día, en la mañana del presidente Boric, los buenos políticos no solamente piensan en sí mismos, piensan en los otros en particular, y sobre todo en el futuro. En Chile, Chile ha sido castigado políticamente mucho por la ciudadanía, porque no es capaz de construir futuro. Siempre los políticos están trabajando al presente, las cuestas públicas son listados de compra, de lo que el presidente debe ofrecerle a sus consumidores, ciudadanos, entre comillas, más bien consumidores que ciudadanos. Y en ese contexto han ido perdiendo la capacidad de la idea, tú dijiste muy bien el tema creatividad, la creatividad es esencial en todo. Y claramente estamos frente a un parlamento que es poco creativo y se aferra, de una forma ya enfermiza, casi ya patológica, a un modo, a una forma de hacer política, comunicacionalmente hablando, que ya es parte del pasado. O sea, yo espero que haya un... yo lo veo en la universidad cuando uno hace clase con los cabros, en general, hay un diálogo mucho más... si bien hay un profesor y hay alumnos, pero esa relación de poder, que se mantiene tácitamente, es una relación dialogante, no es impositiva. Es decir, cuando uno escucha a una persona como Moreira, en un evento tan importante como la cuenta pública, la cuenta pública es un evento republicano y además, uno puede estar... bueno, yo lo encuentro súper largo, igual encuentro muchas cosas, pero en definitiva es un evento que es propio del día a día de la política, pero es el evento anual más relevante dentro de la política, cuando no hay elecciones, y efectivamente él banaliza eso, y por eso yo hago la mezcla de la televisión o la comunicación con la política. Es mala, porque cuando este señor se presenta en el afán de impactar, dado que se sintió pasado a llevar, cuando le mostraron en cámara, hablaba ahí, hablaba el presidente de la... hablaba, ¿cómo se llama? de la... con la palabra exacta, de los delitos, de la corrupción, y justo la cámara hace ahí un foco en el senador Moreira, toda esa molestia de ese momento, él no es capaz de controlarlo, siendo senador de la República, más senador, no es un subsecretario, es senador, entonces llega y dispara desde el alma, del corazón, manipulando conceptos, manipulando el pasado, es poco serio, y lo malo de todo esto, y para cerrar el punto, lo malo de todo esto es que la gente, los ciudadanos comunes y corrientes, ven esta cosa y dicen, estos son los políticos, simplifica, porque la gente simplifica, a la gente no racionaliza mucho, la gente más bien se guía por el corazón, por las emociones, y dicen, bueno, esto es, y ahí caen todos los políticos, la gran mayoría que son bastante malos en calidad, intelectual, cultural, y otros que son muy buenos, caen todos en la misma, en el saco común de la política, y le hace un daño no solamente al gobierno de turno, sino también a sus mismos pares, después con qué cara van a defender que quieren mantener el Senado, en la nueva institución política, cuando tú ves este espectáculo, con los millones que gana este señor, tenés que pagarle un sueldo a este señor, desde mis impuestos que pago, y no son pocos, a este señor que dice puras cabezas de pescado, que no es capaz de controlar sus emociones, que no es capaz de mirar el futuro, mirar solo su interés, es delicado, o sea, la verdad es delicado, y después se preocupan porque los quieren eliminar en la nueva institución política, o sea, ahí está el ejemplo, ¿para qué no sirven estos señores? No, manchar a hablar después de todo el lobby que corren en el Senado, No, claro, yo creo que, yo suscribo lo que ustedes han dicho, y me pareció muy bien lo que dijiste Alejandro, pero yo creo que el señor Moreira representa muy bien a un sector hoy día que está aterrorizado, yo creo que él sabe exactamente, no es que no controle sus emociones, no las ha controlado nunca, nunca, ni siquiera cuando también le fue a pedir el raspado a la olla, le fue a pedir el raspado a la olla al grupo Penta, entonces, por favor, estamos hablando de una persona que para financiar su campaña no trepidó en pedir el raspado a la olla para que le dieran para poder acceder al Senado, una persona que fue a defender a Pinochet siempre, que confunde, o sea, pero no que confunda, él lo que estaba diciendo hoy día, estaba llamando a un golpe en septiembre, porque él conoce de eso, él fue alcalde designado de la granja, yo me acuerdo que yo lo entrevisté, porque no sé si ustedes se acuerdan, que inmediatamente después que recuperamos la democracia, los alcaldes designados se mantuvieron, entonces, él seguía siendo alcalde de la granja, y el director del diario La Nación, donde yo estaba, trabajaba, yo hacía las entrevistas, los domingos me pidieron entrevistar, yo me quedé muy impactada, porque él ha sido siempre fanático de Pinochet, y entonces, él no sabía la cantidad de detenidos desaparecidos que había de la municipalidad de la granja, ¿no manejaba las cifras? No, ni siquiera los nombres, pero de la municipalidad de la cual era alcalde, ni siquiera sabía que había funcionarios ejemplares, que habían desaparecido, y ahí, que no les interesaba, que los llevaron, entonces yo le expliqué cómo se habían llevado algunos, algunos que habían dejado a sus niñitos, solitos, y que iban todos los días al 3, 4 Álamo, a buscar a su papá, que podía salir, que no salió nunca, y no ha salido nunca, no lo hemos encontrado nunca, y es que quedó muy impactado, pero en el fondo, lo que quiero decir, no, no estaba impactado, ¿qué es lo que pasa? Que lo que están llamando la gente que está aterrorizada, y que no creen en la democracia, que no han creído nunca en la democracia, es porque creen que van a venir los marinos, los militares, nuevamente a hacer el trabajo sucio, salvarlos de estas hordas que en la convención, que en los borradores de constitución, dicen que hay que tener un código de aguas distinto, que hay una cantidad de privilegios y abusos que deben terminar, entonces, yo solo digo, no, no está confundido, ha sido siempre igual, ha sido siempre caliente cabeza, él está llamando ahora, sin tapujos, a un golpe, y en eso no hay que equivocarse, entonces, si una parte de la derecha quiere seguir ese discurso, no nos confundamos, ellos quieren que en la, en la, en la, en la Araucana, Araucanía, perdón, y en la región del Bío Bío, quieren, confunden, y lo que quieren es que entren las tropas, a trocha y mocha, como lo hicieron, después del golpe, una historia que nosotros, Alejandro, estamos al debe, porque no hemos escrito, como lo hicieron en Chihuío, cuando Sinclair comandó las tropas, que entraron, comandados por los hermanos González, que no son mis parientes, dueños de unos tremendos fundos, y fueron, tomando presos, a todos, a todos, los hombres, campesinos, que habían, simplemente, hecho un movimiento, para, cultivar sus fundos, para cultivar los fundos, la reforma agraria, que fue legal, bueno, los tomaron a todos, los presos, y los fusilaron, y cuando uno de los hijos, de uno de los dirigentes, gritó desde el cerro, porque iban a matar a su padre, ¿saben lo que hicieron? Fueron, lo tomaron, lo amarraron con alambre de púa, al cuerpo de su padre, y los, también los fusilaron, eso hicieron en Chihuío, eso quieren volver, que se vuelva a hacer, en la región de la Araucanía, por eso, por eso, no es cosa, de llegar y mandar, a soldados, a marinos, que van a jugar a la guerra, donde no hay guerra, en donde lo que hay, es crimen organizado, comunidades, que quieren vivir en paz, y reivindican, su legítimo derecho, a recuperar, lo que les arrebatamos, y por supuesto, grupos radicales, que ya no confían en nosotros, porque los hemos engañado mucho, a la violencia, no se la combate con más violencia, se la combate con medidas correctas, prácticas, ejecutivas, haciendo historia, y en eso, o nos unimos todos, o vamos a ir todos al precipicio. Bueno, esa fue la palabra más usada por el presidente, con el que habla el discurso hoy día, en la cuenta, al tema de la unión, la unión, porque claramente, el tema de la delincuencia, si no hay una mirada global, de la política, simplemente no se puede abordar el tema.